¡Suscríbete! 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 ¿Y qué hago? ¿Eso que te hace que te ame? Después de que te lase hay que dar un aplauso, ¿eh? ¡Sí! ¡Salta! ¡Salta! ¡Arapela! ¡Arapela! ¿Por qué no ramena? ¿Por qué no ramena? No, 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 no. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué tan bueno! ¿Un guante? ¡No, pero sí! ¡Lleva algo! ¡Lleva neopreno! ¡Lleva neopreno! ¡Lleva neopreno! ¡Lleva neopreno! ¡Lleva!